En el complejo penitenciario número 1 de Ceiza, se inauguró esta tarde un mural alusivo a la reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas que fue realizado por los internos del penal. Estar permanentemente en contacto con el afuera y el adentro a través de los murales, a través de la pintura, a través del arte. Siempre dijimos que esto era bueno para la persona que estaba privada de libertad, que era bueno para la gente del servicio y que de alguna manera todo esto venía a beneficiar el trabajo que se hace en las unidades penitenciarias. Con lo cual ahora estamos muy alegres porque no solamente lo podemos decir sino que además lo podemos hacer y lo podemos demostrar. Felicito y agradezco a la gente que está privada de libertad que se haya sumado a este proyecto porque esto tiene la idea y la fuerza de una cosa multiplicadora. Empezar a hacer murales para que cada vez más gente pueda participar, más gente pueda interactuar y nosotros de alguna manera llevar adelante esto que empieza de poquito y con la cual queremos llegar a todas las unidades. La temática Malvinas fue básicamente elegida por el aniversario y bueno, con todos estos problemas que se están suscitando con los ingleses, que invaden territorios y demás, quisimos dar un mensaje, pero de paz, ¿no es cierto? Entonces el batallón nos convocó y es la idea que surgió en común, digamos, integrarnos todos con la gente del servicio, los civiles, todos, para reunirnos y dar un mensaje, un mensaje de paz por nuestras Islas Malvinas y en conmemoración de nuestros héroes caídos en Malvinas, ¿no? Trabajamos con un sistema de cuadrillaje, ¿no es cierto? Y mediante fotocopias íbamos calcando línea por línea hasta llegar a la estructura final que es esta que ves acá. Era muy difícil para nosotros salir de allá para acá por el tema de que somos presos, ¿entiendes? Y que nos costó un poquito, pero lo logramos. Y fue algo bueno que estamos agradecidos con la gente de muralismo y del batallón, el jefe de director general. Estamos agradecidos por eso porque le dio una oportunidad de salir afuera, que estamos acá tomando aire fresco y nos estamos encerrados en una celda, que es algo bueno para nosotros y para nuestra familia. Es una actividad que nosotros utilizamos para revincular o resignificar la vinculación del familiar con la persona que está privada de libertad y del familiar con la unidad penitenciaria, o sea, para que no sea solamente el lugar donde la persona está presa, sino que también sea el lugar donde la persona que está presa tenga otro tipo de oportunidades. Algunos encuentran la oportunidad por el estudio, algunos encuentran la oportunidad por la actividad deportiva, algunos encuentran la oportunidad a través de los murales y a través de la pintura. Con lo cual, nosotros lo que queremos hacer es generar oportunidades. Digo, nos parece que esta es una muy buena oportunidad para abrir la unidad, para que la gente de la afuera venga a la unidad, que conozca cuál es el trabajo. Digo, y también está bueno que los temas del muralismo, en este caso puntual, sean un homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Nosotros estamos trabajando con la Escuela General de Gobierno en un programa que se llama Mil Murales, y esto generó lo que es el mural que está pintado hoy en el frente del muro de la unidad de Devoto, el Complejo Penitenciario Federal de Ciudad de Buenos Aires, ex-Devoto, y hay una serie de talleres que se están desarrollando hoy que son del programa Mil Murales. Este caso puntual no está dentro de ese programa, pero responde a la misma iniciativa, responde al mismo espíritu, que es mostrar una unidad distinta, y que realmente esa transformación pasa por el contacto que la unidad tiene con la gente que está afuera.